¡Aplausos! Hoy empezamos con una charla en la que abordaremos el tema de las tecnologías y los neuroderechos. Siempre que avanza la ciencia, progresa la humanidad. Eso ha sido siempre a lo largo de la historia y esperemos que siga siendo así, sobre todo con proyectos como el que lidera Rafael Yuste, el proyecto BREN, que tiene como objetivo indagar en el ser humano, conocer el cerebro y entender cómo funciona la mente. A pesar del indiscutible avance que esto supone para disciplinas como la medicina, en la que se va a poder intervenir en tratar a personas con enfermedades como Parkinson, Alzheimer o esquizofrenia, sin embargo, no podemos obviar los peligros que puede acarrear el uso indebido del uso de las tecnologías y por eso se hace indispensable la incorporación de nuevos derechos a la Declaración de los Derechos Humanos, los neuroderechos que defiende Rafael Yuste. Comenzaremos el acto con una intervención del propio profesor Rafael Yuste, que nos explicará en qué momento se encuentra el proyecto. Luego pasaremos a una mesa redonda, compuesta por nuestros invitados, a los que agradezco sinceramente su presencia. Les voy a presentar. Ellos son Rafael Yuste, neurobiólogo de la Universidad de Colombia y formado como médico en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Hospital Jiménez Díaz, investigador visitante del DIPC y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, al igual que sus compañeras Teresa Celaya, miembro también de la Sociedad Aranzadi, ingeniera biomédica y estudiante de doctorado en el Donosti International Physics Center en la aplicación de nanotecnologías a las neurotecnologías. Leire Mendiluce, especialista en neumología, ella ha trabajado en el equipo multidisciplinar de enfermedad de motoneurona del Hospital Universitario Germán Trias y Cuyol de Barcelona. Es docente de la Universidad de Deusto, en el grado de fisioterapia y el grado de medicina, y miembro de la Sociedad Aranzadi. Y desde hace 10 años trabaja en la comunicación de entidades sin ánimo de lucro, como Aranzadi y la Fundación ANESVA, todas ellas vinculadas a asociaciones vinculadas a los derechos humanos y al desarrollo sostenible. Como moderador tenemos a Hichol García Charri, el doctor en Ciencias Físicas e investigador Iker Basque, y actualmente lidera el Grupo de Investigación de Nanofotónica en el DIPC, donde estudian la naturaleza de la luz y su interacción con nanopartículas. Y junto a Rafael Yuste y otros investigadores, forma parte del BASC Nanoneuro Network, iniciativa que estudia la intersección entre las nanosciencias y neurociencias. Bueno, como ven, tenemos un plantel estupendo. Después de su intervención podrán ustedes preguntar lo que consideren necesario, después de que ellos acaben su charla. Y muchas gracias a todos, sobre todo a vosotros, y nada, podéis empezar como queráis. Sorry, Marilis. Rachel Deón, Gustío I, gracias Marilis por invitarnos. Vamos a hablar de dos cosas que en principio parece que no tienen nada que ver, de neurotecnología y de derechos humanos. Y somos un grupo que venimos de neurotecnología, del lado de DIPC, y de derechos humanos, del lado de Aranzadi. Y esto empieza con una reflexión que no debe ser sorpresa para ninguno de vosotros, y es que vivimos en un medio de una revolución tecnológica. Esto empezó, que nos ha cambiado la vida y está cambiando la sociedad, delante de nuestros ojos. Empieza con las computadoras, después empieza con el internet, los teléfonos móviles, las redes sociales, la inteligencia artificial, se ven en el futuro el metaverso, la robótica, la ingeniería genética. Eso está cambiando la vida. Si pensáis hace 10 años o 15 años, y como un día normal antes y ahora, pues no, ha cambiado muchísimas cosas. Y hay otra nueva tecnología que argumentaría yo es todavía más importante, que es la neurotecnología. ¿Y qué es esto de la neurotecnología? Seguro que os suena raro. Pues neurotecnología son herramientas que pueden ser ópticas, dispositivos electrónicos, herramientas de la nanotecnología, químicas, magnéticas o acústicas, para hacer dos cosas. Para registrar la actividad de las neuronas del cerebro, del sistema nervioso, y para alterar la actividad de las neuronas del cerebro. Entonces, se pueden hacer solamente estas dos cosas, registrar y alterar la actividad del cerebro. ¿Y por qué es importante esto? Pues es importante porque el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, sino resulta que es el órgano que genera la mente humana. Todas las actividades mentales y cognitivas de los seres humanos surgen del cerebro a consecuencia de los disparos de una red de neuronas que tenemos en el cráneo. Se calcula que son 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con otras 100.000 neuronas, cada neurona. Con lo cual tenemos una red neuronal que es como tres veces el tamaño de todo el Internet de la Tierra, cada uno de nosotros dentro del cerebro. Y de esa maraña de conexiones y actividad surge todo lo que somos mentalmente, vuestros pensamientos, vuestras memorias, las emociones, las decisiones, el subconsciente. Todo eso surge de esta actividad. Entonces, la capacidad de poder registrar la actividad neuronal y poder alterarla, como la actividad neuronal genera la actividad mental, por regla de tres significa que los seres humanos tenemos por primera vez la tecnología para poder registrar la actividad mental y cambiarla. Y esto tiene muchísima importancia por tres razones. La primera, por razones científicas. Con esta tecnología podremos por fin entrar en poder entender el funcionamiento del sistema nervioso. Ahora mismo no entendemos cómo funciona la máquina, pero llegaremos a entenderla. Y ahí podremos entendernos a nosotros mismos por dentro o por primera vez. ¿Qué es la mente humana? ¿Por qué somos como somos? Todo esto tiene una explicación científica y está ahí arriba. Entonces podremos llegar a entendernos. Y será un momento como un renacimiento en la historia, porque de repente el ser humano se entiende por fin a sí mismo. Entonces, por razones científicas la neotronología es muy importante, por razones médicas y clínicas es importantísimo. Como sabéis, por experiencias personales con familiares y amigos, las enfermedades cerebrales en general no tienen cura. Estoy hablando de enfermedades mentales, enfermedades neurológicas, como pueden ser el Alzheimer, la esquizofrenia, el ictus, la discapatización mental, las parálisis, la epilepsia, el Parkinson. Es la esquina negra de la medicina. O sea, por esfuerzos heroicos que hacen nuestros compañeros neurólogos o psiquiatras, no están peleando con las manos detrás de la, atadas en la espalda, porque no conocemos cómo funciona el sistema nervioso, lo que llamamos los médicos la fisiología, entonces no podemos entender la fisiopatología, que es cuando se altera el funcionamiento normal. Por esa razón solo es importantísimo desarrollar neurotecnología, para poder por fin diagnosticar estos síndromes, entender cuál es el problema de la fisiopatología y arreglarlo. La última razón por la cual la neurotecnología es muy importante tiene que ver con las aplicaciones tecnológicas y las consecuencias económicas que va a tener, porque, fijaros cómo nos ha cambiado la vida con los dispositivos estos que tenemos en el bolsillo, se piensa, las compañías tecnológicas en Estados Unidos y en todo el mundo están invirtiendo en sustituir estos dispositivos que tenemos en el bolsillo por dispositivos que tendremos en la cabeza, que pueden ser como gorras, diademas o gafas, que nos conectarán directamente al Internet, pero en vez de utilizar los dedos, utilizando el pensamiento, con un ancho de banda mayor. Y esto se espera que va a revolucionar la industria. Entonces, por esta razón, por estas tres razones científicas, médicas y económicas, el presidente Obama en el año 13 lanzó el proyecto de cerebro de Estados Unidos, que es un proyecto que engloba ahora a más de 500 laboratorios con una financiación anual de alrededor de mil millones de dólares, con un recorrido de 15 años. Y este proyecto estadounidense ha dado lugar a proyectos similares en otros países, incluida China, Japón, Corea, Australia, Canadá, Israel y la Comunidad Europea. Entonces, está todo el mundo civilizado, lanzado a una carrera de desarrollar tecnología por estas razones que os he comentado. Y las compañías tecnológicas también se han metido ahora mismo, desde hace un par de años, en esta carrera, porque ellas quieren también desarrollar todos estos dispositivos por sacarles rédito económico. Y esto está muy bien. En principio, vamos, yo estoy feliz que haya este empuje, esta revolución neurotransmática, porque por fin vamos a poder entender el órgano que nos hace humanos y la raíz de todas estas enfermedades. Pero hay unas consecuencias éticas y sociales importantísimas, fundamentales. Y por eso digo hoy que esta neurotecnología puede ser más importante incluso que todas estas tecnologías que os he hablado antes, incluyendo la inteligencia artificial, el internet, las redes sociales, el metaverso. Porque como el cerebro es el órgano que genera la mente humana, el poder entrar y salir con tecnología nos permite acceder a la mente humana. Y la mente humana define lo que somos. Entonces, un grupo de nosotros, representantes de todos estos proyectos del cerebro y de representantes de la clínica, neurocirujanos, expertos en bioética, filósofos, expertos en cuestiones legales, y en la inteligencia artificial, nos reunimos en el año 17 y llegamos a la conclusión que las consecuencias éticas y sociales de neurotecnología es un problema de derechos humanos. Porque si esto no es un problema de derechos humanos, ¿cuál es un problema de derechos humanos? Algo que te afecte a la esencia de lo que eres, pues es evidentemente una cosa que hay que pensarla como te puede afectar a tus propios derechos humanos. Y definimos unos nuevos derechos humanos que los llamamos neuroderechos o derechos cerebrales para proteger la privacidad mental de manera que el contenido de tus pensamientos no puedan ser descodificados sin tu permiso o solo por razones médicas o científicas. El derecho a la identidad personal porque el yo, lo que somos nosotros, la identidad personal, la conciencia, no sale ahí del aire si no está generada también por las neuronas del cerebro. Y si tú puedes manipularlas, puedes cambiar el yo. Y esto ya se hace con animales y ha ocurrido alguna vez con pacientes también. El derecho también al libre albedrío para que la capacidad de decisión sea mantenida por nuestro propio cerebro, no esté expuesta a algoritmos y interferencias del exterior que nos hagan perder un poco la libertad que tenemos a la hora de escoger nuestro comportamiento. Y luego propusimos también la idea del derecho al acceso equitativo a neurotecnologías de aumentación cognitiva, que es una cosa que va a ocurrir con certeza, no sé cuándo, pero antes o después la especie humana se aumentará cognitivamente, igual que nos hemos aumentado físicamente, ya no vamos andando de aquí a Bilbao, si no vamos en coche o en avión, pues con las mismas, en vez de pensar con los circuitos cerebrales que tenemos, pensaremos con circuitos incluso externos que nos complementen y aumenten. Volaremos mentalmente. Y esto va a convertir a la especie humana en una especie que tendrá habilidades superiores, pero esto hay que garantizarlo, que esté regido por el principio universal de justicia, de manera que sea un acceso equitativo que lleve a toda la sociedad adelante. Y entonces, con esta agenda de derechos humanos, quiero acabar diciendo que, en este caso de la neotecnología, pensamos nosotros que hay que discutir estos nuevos derechos humanos y ponerlos encima de la mesa y abrir un diálogo social, que por eso estamos aquí todos, para considerar estas consecuencias éticas y abordarlas con una perspectiva, pensamos nosotros, de derechos humanos. Pero los derechos humanos se pueden aplicar no solo a la neurotecnología, sino a todas estas tecnologías que nos están cambiando la vida, a las redes sociales, al metaverso, a la inteligencia artificial, a la ingeniería genética. Todo esto lo podéis considerar también como algo que puede afectar a los derechos humanos. Los derechos humanos definen qué es una persona. Entonces, si tenemos claro qué tipo de ser humano queremos ser, podemos un poco analizar esto desde el punto de vista de derechos humanos y luego desarrollar todas las tecnologías que queremos, siempre que sean consistentes con esta visión. Y por eso viene aquí también lo de Aranzadi, porque las organizaciones de la sociedad civil como Aranzadi pueden jugar un papel muy importante en esta discusión, en este intercambio de ideas entre científicos y la sociedad en general. Y puede ser una solución, no la única solución, pero una de las soluciones a estos problemas tan gordos pueden ser organizaciones civiles como Aranzadi es un ejemplo, donde se puedan llevar estos temas a la ciudadanía y recibir también el feedback de la ciudadanía. Y con esto acabo. Y bueno, pues lo dejo aquí a Itzol que nos dirija un poco la discusión que vamos a tener. Encantado. Aplausos. 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 Tengo el micro ya. Ahí. Bueno, es que arricasco, Rafa. Un guito ríac. Justo hoy. Pues bueno, por empezar un poquito en lo concreto y en lo positivo, porque tiempo para lo negativo vamos a tener para hablar hoy y seguro que la gente también quiere comentar cosas. ¿Para qué podemos usar esto para hacer el bien? ¿Qué tipo de enfermedades? Te lo estoy lanzando a ti, Rafa. En particular, ¿qué tipo de enfermedades consideras que pueden beneficiarse de estas tecnologías? Estoy conectado, ¿se me oye? Ahí. Sí. Pues un ejemplo de enfermedad que puede ser completamente, no diría conquistada, pero ameliorada de una manera muy potente con neurotecnología pura y dura como la que estamos describiendo sería, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Y yo, de mi experiencia de médico en la Facultad de Medicina, tuve una experiencia directa con alguno de estos pacientes que me marcó, pero yo le pasaría la pelota aquí a Leire porque ella es médico, sabe lo que habla. Yo ya no practico la medicina y ella además ya conoce muy bien esta enfermedad también. ¿Puedes contar un poco a la gente qué es eso de la ELA, la esclerosis lateral y por qué, qué problemas tienen estos pacientes y cómo podría la miotecnología quizá ayudar? Y tenemos, por ejemplo, por cierto, la Teresa que está desarrollando tipo de nanopartículas que pueden incluso ser utilizadas en pacientes de ELA, ¿no? Sí, sí. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien. Pues, bueno, yo he trabajado con enfermos de ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica y un poco para los que no sabéis mucho sobre la enfermedad, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Entonces, esta enfermedad afecta a las dos motoneuronas que tenemos en el cuerpo. Una de las motoneuronas nace en la corteza cerebral y la primera motoneurona va de la corteza cerebral a la médula, ¿vale? Y la segunda motoneurona va de la médula a los músculos que tenemos en el cuerpo. Entonces, esta enfermedad, no se sabe por qué, las motoneuronas empiezan a degenerarse progresivamente y desgraciadamente es una enfermedad que suele ir bastante rápido. Puede debutar entre los 40 y los 70 años, es más prevalente en hombres. Y es esto, se está estudiando mucho hoy en día por qué estas motoneuronas dejan de funcionar y no tenemos respuesta. Entonces, los profesionales que ayudamos a los enfermos de ELA, desde el punto de vista neurológico, nutricional, neumológico, tenemos mucha frustración porque la enfermedad pasa delante nuestra y nosotros lo único que hacemos es acompañar y paliar los síntomas. Entonces, esto crea mucha frustración. Entonces, una de las cosas que has dicho tú, Rafa, que es muy importante en la medicina es que los médicos aplicamos técnicas sabiendo la fisiopatología de las enfermedades y si no conocemos la fisiopatología de las enfermedades nosotros no podemos crear tratamientos o que frenen la enfermedad o que la curen. Entonces, parece que la ciencia está llegando como a una especie de límite y en donde es que se desarrollen todas estas neurotecnologías para descubrir qué es lo que está pasando en el cerebro y en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica descubrir qué está pasando en esa motoneurona sería crucial para crear un tratamiento que intentar que el proceso de la degeneración fuera más lenta e incluso intentar curarla porque es una enfermedad que la verdad es que es muy cruel. Yo te cuento dos cosas de esta enfermedad que es de las peores cosas que he visto en mi vida. Una, que los pacientes se mueren porque no pueden respirar. se ahogan y la otra cosa es que se quedan locking, ¿cómo se dice? Sí, enjaulados. Enjaulados dentro de su propio cuerpo que no pueden comunicarse con el exterior, bueno, a veces con guiñando el ojo, los ojos, pero es como el físico este Steve Hawkins. Steve Hawkins, sí. O también alguna persona famosa. Bueno, me sabes el jugador este de fútbol, el unzueo. Entonces, tú imaginas la tragedia que te ocurra eso a ti o que te ocurra a un ser querido y que no puedes hacer nada con un médico. Los diagnósticos son fatales. Yo me acuerdo del primer enfermo de la que vimos que le diagnosticó el internista que venía con nosotros y le dijo a la familia que estaba esperando fuera, su madre, se va a morir, le quedan dos meses y no hay nada que podamos hacer. Entonces, en una situación así tan terrible, pues puede venir de una nueva generación aquí como Teresa para intentar remover así la tecnología e inventar cosas que pueden solucionar. Sí, o sea, nosotros lo que estamos haciendo ahora es un proyecto que se llama NanoNeuro, es en colaboración entre varios centros. Yo estoy trabajando en el de IPC aquí en Donosti y lo que estamos haciendo es diseñar y sintetizar unas nanopartículas de oro, unas nanopartículas que miden pues unas mil veces menos que un pelo para que os hagáis un poco idea del tamaño. Entonces, estas partículas lo que hacen es que al iluminarlas con luz de un color específico todos los electrones libres que tienen flotando por ahí el metal van a absorber esa luz, se van a excitar y entonces al tener como toda esa energía absorbida la van a liberar en forma de calor. Se van a calentar, van a calentar la partícula mucho y muy cerca entonces si conseguimos llegar con esas partículas a una neurona que sin estar muerta no está funcionando por algún motivo las neuronas en su membrana tienen unos canales que se abren y cierran y entonces van pasando calcio, potasio y distintas cosas y así es como se van comunicando y se ha comprobado por ejemplo el grupo de Rafa en la Universidad de Columbia que al llegarles calor a esos canales se abren y entonces vuelve a funcionar esa neurona. Entonces por ejemplo para pacientes de ELA podríamos empezar a investigar como si llegando con estas partículas a las neuronas motoras poder recuperar su funcionalidad. Sería maravilloso. Sí, yo antes estabas hablando y te he hecho así un pequeño gesto pero para comentar una cosa que estabas diciendo como que se ve que la medicina llega como un poco a un límite que llega a un punto en donde ya no hay nada más y esto me lo has enseñado tú Rafa que estos límites se rompen con tecnologías nuevas. Entonces de ahí un poquito yo creo que la magia de voy a decir lo nuestro porque también estoy trabajando en este mismo en este mismo proyecto que es el sueño de crear una nueva tecnología que a veces cuando la creamos ni siquiera sabemos para qué va a ser usada y en este caso sabemos directamente en qué en qué podría ser usada. Muchas veces los científicos se creen inteligentes y muy superiores y tienen ideas muy brillantes pero al final del día lo que mueven las cosas son los métodos las nuevas tecnologías entonces más o menos la gente no descubre cosas así a no ser que tengan un método nuevo que les permita ver algo que no han visto los anteriores porque no tienen ese método es un poco como el motor de la ciencia son los métodos y en esto de la neurotecnología pues es un es un proyecto de desarrollar métodos para utilización en el cerebro con todas estas consecuencias por ejemplo para la medicina no para la no significa que se vaya a curar la ELA pero estas nanopartículas con luz podrías activar estas motoneuronas que están flojas y le puedes permitir al paciente que respire o con neurotecnología que registre la actividad cerebral de estos pacientes que están enjaulados les podía sacar los pensamientos y esto ya se está haciendo con Stanford hizo el año pasado y de manera que se puedan comunicar y puedan escribir a máquina o hablar pensando de hecho un paciente de esclerosis creo que no era un paciente de ELA también al que le sacaron del aislamiento utilizando un electrodo si no me equivoco con electrodos que es una neurotecnología primitiva comparado con lo que está hablando aquí Teresa o lo que se está desarrollando en el proyecto de cerebro el año pasado un paciente de la que está enjaulado le pudo escribir en la pantalla a base de pensar 19 palabras por minuto con una exactitud del 95% en términos de reconocimiento de la palabra entonces sería claro un mundo no lo es como le abres un sí porque la comunicación con el paciente es muy importante y hay momentos en el que quieres comunicarte con ellos y no puedes y cuando no obtienes respuesta y no sabes porque hay conciencia dentro del cuerpo pero cuando no puedes comunicarte la verdad es que crea mucha impotencia y hay mucho desasosiego en la familia en el paciente y también en nosotros por no hablar del otro lado yo me imagino a mí mismo en esa situación y esa cárcel hay que romperla cuanto antes vamos yo por involucrar también un poquito a alguien más humanista por así decirlo en la discusión tengo un pensamiento al que yo le doy vuelta a ese ciento en viento como trabajo con todo esto también intentamos o queremos intentar registrar las señales del cerebro y alterar las señales del cerebro pero un buen día pensando en estos temas llega a la conclusión de que no es algo que ya lo estamos haciendo prácticamente a día de hoy no nos damos cuenta cuando decimos que queremos leer los pensamientos de la gente a día de hoy tenemos un bichito en el bolsillo que no nos lee el pensamiento pero nos lee todo el comportamiento que al final es una barrera un poquito anterior a la que viene a ser la privacidad que te da el pensar en algo y que el lado no lo sepa pero todo lo demás el día a día la información más importante la estamos regalando y a día de hoy y a la hora de modificar el pensamiento de alterar los pensamientos que podamos tener y tal los medios antiguamente y las redes sociales a día de hoy se sabe perfectísimamente que tienen un poder descomunal en hacernos pensar colectivamente cosas que sin ellos probablemente no lo pensaríamos entonces quiero decir nos parece que da un miedo atroz y necesitamos los neuroderechos totalmente de acuerdo para poner un poquito de límites también lo tengo claro porque no hubo unos derechos anteriores que limitaran lo que las empresas pueden hacer con los datos que les regalamos y lo que los medios pueden hacer con lo que tal entonces quiero decir ¿qué os parece todo esto? ¿os parece que de verdad se parece? ¿os parece que es una chorrada lo que estoy diciendo? Sí, bueno yo desde el punto de vista además de la comunicación sí que ese sesgo existe como tú bien has dicho hoy en día regalamos nuestros datos regalamos nuestra privacidad y no ha habido una digamos no ha habido igual una legislación o no ha habido un control digamos desde la sociedad civil de cómo estamos de cómo se están utilizando todos esos datos que hemos visto que ha habido brechas en las que se han filtrado un montón de información personal de millones de personas bueno estamos un poco ahí entonces esto digamos que es como como ha dicho Rafael antes como el estadio un poco primitivo yo pienso también mucho en la publicidad por ejemplo en las estrategias de marketing que lo que lo que desde tradicionalmente desde el inicio de la publicidad han buscado crear una necesidad en las personas en los consumidores a través de un dolor lo que se llama el dolor pues qué es lo que cómo puede impactar en la mente de esa persona para para sugerirle que compre mi producto generando una necesidad que antes no estaba ahí digamos que eso es un poco como la versión un poco más paleolítica de lo que estamos hablando hoy entonces sí que creo que y creo que es muy pertinente lo que ha comentado Rafael que tiene que haber un marco de unos derechos un marco ético detrás de todas estas nuevas tecnologías porque porque si no es muy fácil caer en el en el mal uso en el uso un poco inmoral de todas ellas lo vemos con los derechos humanos los derechos humanos la carta de los derechos humanos es es muy bonita es muy ambiciosa lleva más de 60 y 70 años casi ahí pero pero en la práctica no se están cumpliendo hay sigue habiendo muchas desigualdades se vulneran los derechos humanos todos y cada uno de ellos todos los días en diferentes lugares del mundo entonces está muy bien pensar y soñar que vamos a poder tener un marco ético unos neuroderechos pero luego hay que cerciorarse de que realmente eso se va a cumplir y que y que va a haber y que va a haber realmente un control desde yo creo mucho en la organización de de la sociedad civil para ejercer un poco de presión a los gobiernos o a o a la gente que legisle un poco estas todos estos temas pero creo que tiene que haber un control o sea hay que ser un poco escépticos también con eso claro o no no pero que como organizarías tu control o sea es muy difícil no lo sé no tengo ni idea hombre sí que creo que que tiene que haber y me parece por eso muy buena idea que os hayáis unido todas las todos los los grupos de investigación que estéis trabajando en temas del mapeo del cerebro y en neurotransmología y para definir un poco discutir un poco estos estos neuroderechos pero yo creo que tiene que haber una legislación clara a nivel internacional que lo refleje así un compromiso a nivel internacional porque pueden pasar muchas cosas yo ahora mismo estoy trabajando en una organización que se dedica al derecho a la salud en contextos empobrecidos de África y con la pandemia de la COVID lo hemos visto el derecho a la salud se ha vulnerado porque ha habido un acceso que no ha sido equitativo por ejemplo a las vacunas contra la COVID 19 o sea hemos pensado primero en nosotros mismos en salvar nuestro propio pellejo en los países enriquecidos y nos ha dado igual lo que ha estado pasando en contextos empobrecidos entonces si estamos haciendo esto con temas como la COVID 19 con un acceso equitativo a la salud ¿por qué no vamos a hacer esto y vamos a ser egoístas con una tecnología que nos permita que seamos superhombres y supermujeres? Es un problema muy gordo lo que dice Miquel porque podemos hablar también de un plan teórico y soñar con nuevos derechos humanos pero como dices tú si ni siquiera se cumple el derecho básico a la salud en las zonas del mundo que no están entre los países más industrializados pues es un poco como utópico ¿no? Pero por otro lado yo lo que pienso es que quizá no tendríamos que hacer cada uno lo que podamos donde podamos así que pongo un ejemplo que mi mujer que la tenemos aquí es de raza judía y los judíos tienen un eslogan que lo dicen Tikum Olam que significa reparar el mundo y es como uno de los esloganes de los judíos reparar el mundo en los días santos que vas a la sinagoga el libro que te dan pone Tikum Olam en el título del libro es como el objetivo de un objetivo de la vida es reparar el mundo entonces según me ha comentado ella si el mundo no tiene solución eso no te exime del deber de reparar el mundo o sea que tienes que reparar el mundo aunque no tenga solución entonces si cada uno de nosotros hicieramos eso pues incluso a un nivel local aquí pues pues eso incluso con con organizaciones locales esto que dicen de pensar globalmente pero actuar localmente pues poco a poco se podría un poco generar una masa de gente que puede alterar pues la carta de derechos humanos de la ONU por ejemplo yo creo que que tiene que estar que bueno al final las organizaciones de la sociedad civil las organizaciones sin ánimo de lucro realmente son agentes de cambio y son muchas veces las que ejercen una presión sobre sobre ciertas decisiones que se toman a un nivel más alto entonces empezar desde lo local y generar un espíritu crítico para estas nuevas oportunidades que están surgiendo porque si que creo que desde el punto de vista médico es vamos una pasada que podamos estar hablando de curar o paliar enfermedades como la ELA o como el Alzheimer o el Parkinson pero siempre tenemos que tener creo que siempre tiene que estar atravesado todas estas nuevas avances tienen que estar atravesados por las ciencias sociales y humanas y creo que integrar a gente de la filosofía de la antropología de la sociología puede ser muy enriquecedor y también puede ser un resorte muy necesario para complementar todos estos avances ¿Y qué opinaríais si hubiera que hacer un pacto sobre pues con la comunidad científica o pero sobre el uso y avance de las neurotecnologías pues como la conferencia de Asilomar del 75 Bueno vaya pregunta en la conferencia de Asilomar decidieron hacer un moratorio en la ingeniería genética para que no avanzase tan rápido hasta que no estuviesen claras las reglas entonces pues una posibilidad sería hacer un moratorio con la neurotecnología o con otras tecnologías como la inteligencia artificial el metaverso la robótica hasta que no tengamos las cosas claras pero claro tú dices eso a un paciente de ELA de hecho te miran a los ojos y no solamente ELA ayúdame ayúdame y tenemos la obligación como médicos de por el juramento corporático de hacer todo lo que podamos por estos pacientes y te aseguro que que se trabajan en estos laboratorios día y noche siete días a la semana para buscar nuevas terapias porque es una cosa absolutamente entonces tenemos un poco ese compromiso por un lado nos estamos metiendo en tecnologías que son ya muy potentes pero por otro lado tenemos la necesidad de desarrollarlas no sé ¿qué harías tú? no sé yo acabo de empezar en esto de la ciencia a veces la gente que empieza tiene las cosas más claras porque no tienen tenéis la ventaja de que no tenéis los perjuicios de que llevamos que hemos heredado de de otras generaciones bueno al final tenemos muchas preguntas y pocas respuestas y es que antes cuando estabais hablando del tema de las legislaciones al final ahora mismo ya no solamente cuentan los países porque todas las grandes compañías tecnológicas actúan como pseudoestados y a los dirigentes esos no los elegimos democráticamente va por el mercado entonces ¿cómo podemos estar seguros de que todas esas tecnologías que además nosotros les estamos dando sus datos oye bueno no sé vosotros ¿cuántos metéis a internet rápidamente y os ponen eso de aceptar y cerrar cuántos os leís realmente todo lo que estáis todos los datos que estáis consintiendo vuestros yo pocas veces acepto y cierro y tienen todos mis datos entonces bueno pues igual ahora mismo que vean que me estoy metiendo a comprar unos zapatos me da igual pero ya como puedan meterse a leer lo que estoy pensando claro podemos llegar a un escenario de control mental que igual es lo que mucha gente yo tengo mis dos preguntas rondando en la cabeza son uno pueden controlarnos mentalmente y dos puede haber super soldados no porque el componente militar está ahí o sea yo creo que siempre muchas veces la tecnología al final se ha terminado utilizando pues pueden controlar mentalmente ya se hace con animales lo que se puede hacer hoy con ratones se puede hacer con personas o sea técnicamente será posible y super soldados pues comentaba antes que había tres razones cuando empezamos con el proyecto de Blaine de Salmier la presentación a la Casa Blanca era tres razones de hacer esto científica médica y económica en el año 11 cuando mandamos el primer borrador del proyecto nos da que hay una cuarta razón que entonces no pensábamos que es militar claro que es militar y esto el año pasado nos llaman a la Casa Blanca en noviembre pero nos convoca el Consejo de Seguridad Nacional y bueno esto es para quien habla conmigo que habré hecho estos son lo tuve que mirar en internet que es el Consejo de Seguridad Nacional pues estos son ¿os recordáis la foto de cuando mataron a Bin Laden? los que estaban en la foto esos ese es el Consejo de Seguridad el presidente la vicepresidenta el jefe del Pentarno el jefe de la CIA y estos tienen entre otras cosas se dedican a mantener dos listas de la gente que la llaman de kill list que es la gente que se puede matar están autorizados el gobierno de Estados Unidos a asesinar y hay dos una para ciudadanos americanos y una para extranjeros y esto es para que quieren hablar conmigo y era todo tenía que ver la conversación que les contase todo lo que sé de la neurotecnología en China porque resulta que el proyecto de cerebro de China que parece que es tres veces mayor de Estados Unidos lo dirige al ejército y la idea es mezclar neurotecnología con inteligencia artificial y esto el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se acabó de dar cuenta y es un problema que dicen que es de Seguridad Nacional y quieren informarse de los expertos qué cosas se pueden hacer qué cosas son posibles y vamos nos ponen la pregunta de Níker pues los superfondados yo creo que van por ahí los estilos pero por otro lado sí que es verdad que a nivel militar se podría emplear para hacer el mal pero también se podrían evitar guerras eso también es verdad sí pues esta es una cosa una idea que me encanta porque ya antes no sé qué fue mejor ahora no lo sé pero se puede controlar la mente de los animales pero no lo sé sí no sé dónde se acusa mejor así yo creo que sí me lo controlo se puede controlar la mente el comportamiento de los animales lo hacemos en el laboratorio lo hacemos en el laboratorio manejamos a los ratones como marionetas le metemos una una imagen en la corteza visual se mueven para una dirección en otra imagen en otra dirección esto se podrá hacer en humanos pero en principio puede haber beneficios como evitar la agresión por ejemplo imaginaros se oye ahora que tal ahora sí imaginaros el erradicar las guerras porque en términos de control mental hay cosas suena terrible que controlar la mente pero y la mente patológica no se debería controlar tú que harías déjame que te pregunte de otra manera o os pregunte a la gente que esté preocupada por el control mental nos levantamos todos los días leemos el periódico y se están matando la gente en guerras pero desde siempre es una cosa endémica la humanidad y lo damos por natural como si fuese lo más normal del mundo pues otra hay otra otra guerra en otro sitio si no es aquí es allá y estamos preocupadísimos por la pandemia desarrollando vacunas para protegernos de los virus bueno la mayor amenaza de los humanos es los otros humanos porque ya esto es que resulta que si está legitimado matar a la gente si es una guerra te ponen medallas incluso ¿no? ¿qué es esto? ¿en el siglo XXI? por favor ¿no? ¿por qué no podemos erradicar las guerras? si sabemos podemos entender qué parte del cerebro tiene la agresión fraticida o las agresiones de género ¿de dónde salen? si pudieras hacerlo ¿no lo evitarías? si si pero yo yo barro un poco más para mi casa y creo que también hay un componente social y cultural en todo ello por ejemplo cuando hablamos de violencia igual una guerra muchas veces yo pienso no joder que estamos gobernados por psicópatas pero por ejemplo con la violencia de género yo creo que hay un componente muy cultural de cómo la sociedad nos educa y nos hace relacionarnos en la desigualdad y en la violencia o sea al final históricamente venimos de un sistema que oprime sistemáticamente a todas aquellas personas que se salen de la norma y que representan una diversidad incluso me dábamos antes de entrar aquí ley de yo volviendo un poco a las personas que pueden tener enfermedades mentales yo que sé hoy en día se diagnostica mucho trastornos de déficit de atención en niños y adolescentes y hasta qué punto realmente es un trastorno que debemos tratar con pastillas o con medicina o con nuevas tecnologías y no es una forma en la que realmente esas personas su cerebro funciona de una forma diferente pero no necesariamente mal igual es que simplemente nuestra sociedad no está adaptada para que estas personas puedan desarrollarse de la forma en la que sus cerebros están funcionando y yo creo que con la violencia es un poco lo mismo realmente es algo muy sistémico que sí que se podría controlar a través de 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 estas nuevas de estos nuevos avances pero también tengamos un un componente más desde la humanidad desde la sociología la psicología y la antropología de entender cómo funcionamos o sea complementemoslo yo creo que ahí está la clave pero antes de ir a hablar de los límites de la medicina para llegar a tal no sé yo si también la psicología la sociología la antropología si no tienen límites también a la hora de entender el cerebro humano claro entender el comportamiento perdón que es un poco lo que diría desde el lado más humanista que te parecería si desde el lado más científico os diéramos herramientas para que entendierais el comportamiento humano de una manera más más científica por así decirlo con todo el respeto a las ciencias vamos yo creo vamos en la multidisciplinaridad desde luego creo que tienen que estar complementadas ambas visiones porque al final yo creo que para entendernos como como sociedad como seres humanos pues hay que aportar desde todas no puede haber una visión parcial o un sesgo de bueno pues tiramos solo por aquí vamos a tirar por la medicina por las nuevas tecnologías y tampoco podemos tirar por todo escultural y vamos a abordarlo desde las ciencias humanas o sea yo por lo menos yo desde humanidades no puedo hablar y puedo hablar de la ciencia pero desde mi formación yo sí que he echado de menos mucho una parte humanista o sea creo que al final a mí siempre me ha interesado mucho la línea entre la ciencia y la ética y yo por ejemplo que ahora estoy empezando mi etapa de doctorado y toda la formación científica que tenía detrás te enseñan a saber formular preguntas a salir al método científico para conseguir una respuesta pero al final a mucha gente se le olvida por el camino cuál es el objetivo general que es que no es publicar un paper es cuál va a ser el impacto en la sociedad entonces yo creo que al final poder tener como esa formación en ética en sociología en política en puede ayudar a cualquiera yo de eso para nosotros luego ya a vuestro lado es que pero yo creo que es lo que dices tú que al final tenemos que comprometernos un poco hay una propuesta de un colega mío de la columbia que se llama philip kitcher que es un filósofo especialista en la filosofía de la ciencia y este dice escribió un libro hace ya hace unos años que decía que la ciencia es demasiado importante para dejarla en manos de científicos que la ciencia es el motor del progreso o sea si pensáis en la humanidad el progreso de la humanidad si tiras un poco del hilo siempre es porque un científico una científica 20 años más antes ha descubierto una cosa que igual al comienzo no se sabía para que servía y después resulta ah pues esto se puede hacer un transistor ah pues con el transistor se puede hacer una computadora ah con la computadora pues es un poco pero esto empieza hace décadas con un científico hay un físico cubano entonces el argumento de Kitcher es que como la ciencia es el motor de todo el progreso de toda la humanidad que no tendría que estar en manos de científicos que tendrían que opinar la ciudadanía en que dirección se tendría que investigar y en que dirección se tendría sobre todo que invertir dinero y él habla de como paneles donde se discute la dirección de la ciencia y los paneles evidentemente tiene que haber científicos expertos en el tema pero invitar a la mesa a representantes de la ciudadanía y él decía que no a políticos sino a es la idea un poco que llaman la democracia directa me parece no sé como se llama aquí una idea muy curiosa que si tú escoges a gente casi al azar y les pones en una mesa y les das un problema como por ejemplo creo que hicieron en Francia con el cambio climático con la ciudad con la ciudad ¿te sabes tú la historia de eso? Sí al final para el tema del cambio no es muy bien la historia pero en Francia se eligieron a 150 o 200 personas que representasen de una forma un poco demoscópica a la sociedad francesa pues de todas partes era de disposiciones nivel de estudio y etc para debatir sobre las políticas que debería tomar el gobierno francés frente al cambio climático entonces estuvieron reuniéndose durante varios meses creo y sacaron como una una especie de documento donde se hacía la petición a la asamblea francesa de lo que se había decidido en la asamblea ciudadana la asamblea ciudadana por el clima creo que pero creo que la sorpresa es que las recomendaciones eran buenísimas entonces la piensa bueno para que ser uno de los expertos si podemos hacer esto con un grupo de ciudadanos así ha escogido al azar y el presidente Macron creo que iba a seguir pero luego otra vez la decepción y aquí es cuando creo que no deberíamos invitar a los políticos que fracasaron estrictosamente porque creo que no se está aplicando casi nada de lo que propuso la asamblea la asamblea sigue en activo de hecho siguen el grupo no sé si todas las personas que fueron elegidas pero siguen se han articulado como una organización y siguen trabajando pues eso es un modelo o sea no es el único modelo pero puede ser un modelo a seguir que hacer con las neurotecnologías que hacer con el metaverso en términos de ética y regulación y que haya pues representantes de los pacientes evidentemente también representantes de la ciudadanía científicos neurobiólogos y que gente que sepa de derechos humanos también y que vean como se puede encajar todo esto una discusión es es casi hablar de trabajo pero nosotros en el DIPC hace unos años montábamos un asunto que bueno lo llevaba yo en particular se llamaba el Donostia Transdisciplinary Group y era bastante más digamos elitista que todo esto porque era digamos solamente para académicos y tal pero procurábamos una vez cada dos o tres meses juntarnos gente dedicada a la investigación pero en los ámbitos más diversos posibles entonces nos juntábamos artistas científicos filósofos tal y pasó una cosa muy curiosa de hecho alguna vez lo hicimos aquí en Santelmo al principio estábamos todos encantados porque la idea es preciosa pero luego nos pusimos con las manos en la masa y nos dimos cuenta de que éramos un poco incapaces de entendernos o sea de llevar a algún lado estas ideas tan bonitas y tal quizá lo podemos retomar ahora con con el Passman Nanoneuro Network y proponer algo y empezar algo así así que bueno stay tuned que se dice en inglés que igual convocamos a la ciudadanía o si sois académicos a la academia de diferentes disciplinas unos no sé yo no me yo os quería dejar que vosotros os lanzaréis preguntas y cosas así si no ataco yo tengo aquí para dar y tomar pero quizá aunque sea cambiar de tema quizá tendréis alguna pregunta preparada desde casa que os queréis hacer las unas a las otras bueno yo hablando de lo que estábamos hablando antes de los distintos países y tal quería preguntarte Rafa porque claro yo por cosas que he escuchado por diferentes proyectos al final la ética en cada país es muy diferente hasta donde puedes avanzar cual es el límite de la ciencia aquí en China en Estados Unidos o va a ser muy distinto muy buena pregunta por eso esa fue una razón que nosotros dejamos de hablar de ética en esa reunión que tuvimos en el año 17 y empezamos a hablar de derechos humanos porque los derechos humanos es otra historia es otro nivel ya es como un acuerdo internacional tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos que es por cierto el documento que más se ha traducido en la historia más que la Biblia y los tratados internacionales de derechos humanos hay sobre todo hay ocho principales tratados han sido firmados por 145 países que representan el 95% de la población mundial entonces en términos de consenso global mundial no hay nada más que sea mejor quizá que los derechos humanos y ahí te separas un poco de la ética porque cada país y cada cultura puede tener una ética distinta pero si están de acuerdo en el tratado internacional en contra de la tortura pues ahí independientemente de la ética todo el mundo está de acuerdo con eso entonces por eso utilizamos los derechos humanos una plataforma que es global y con la un poco también respondiendo a la observación que has hecho antes que también muy acertada que de qué sirven los gobiernos si las multinacionales van por su cuenta por eso da que con tratados internacionales de derechos humanos las multinacionales están siempre en un país por definición y si el país ha firmado ese tratado la multinacional es responsable entonces les pilla la responsabilidad a través de haber sido establecidos en un país cuando se aprueba en un momento que un país ratifica un tratado de derechos humanos hay un periodo de unos meses en los cuales toda la legislación interna tiene que estar de acuerdo con ese tratado y si no lo está la tienen que cambiar eso significa que todas las empresas que trabajan en ese país se tienen que alinear con el tratado nuevo entonces imaginaos que hay un tratado internacional sobre la privacidad ambiental eso sería mi sueño que lo firmen 140 y tantos países y una empresa que empieza a utilizar tus datos cerebrales para venderlos pues esa empresa cualquier ciudadano del país puede denunciar a la empresa o al país porque este tratado internacional no se cumple y esa empresa y a través del país tiene ya consecuencias penales y son serias los tratados internacionales de derechos humanos son las quizá las leyes internacionales de más ahínco que tienen como más guerra y además quizá podría ser una oportunidad para legislar lo que no se legisla a tiempo o sea el uso de nuestros datos personales quiere decir no ya tanto del cerebro sino simplemente el comportamiento que quitas una palabrita y te va a dar las dos mira pues en eso este comentario me ha recordado otra cosa que nos pasó ese día que fuimos a la Casa Blanca de noviembre porque aparte de contarles todo lo que sabíamos sobre China empezamos a hablar de bueno nosotros llegamos con la historia nuestra diciendo porque no utilizamos derechos humanos para regular la tecnología y estos dijeron oye pues porque no nos ayudáis con derechos humanos para regular la inteligencia artificial porque llevamos llevamos una racha que no nos pude hacer nada y decían entre así en off the record que todos los esfuerzos que se habían hecho desde la Casa Blanca para regular la inteligencia artificial que no habían servido de nada ¿y quién bloqueaba? porque el problema es que se 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 pide a las compañías que se autorregulen y por definición las compañías no se autorregulan pero como no hay consecuencias serias pues es como una reunión donde todo el mundo se da para meditarse la espalda todo el mundo está de acuerdo en un mundo mejor y no ocurre nada en cambio si tú tienes un tratamiento nacional de derechos humanos es otra historia entonces les interesó muchísimo esta idea que os he comentado al final que es ¿por qué no abrimos los derechos humanos no solo a la neurotecnología? la neurotecnología es como la punta de lanza ¿no? porque es vamos a nosotros nos parece evidente que esto tiene que ser una cosa de derechos humanos porque afecta a la esencia de ser humano pero si abres un poco detrás de esa punta de lanza y dices ¿por qué no metemos ahí detrás la inteligencia artificial el internet las redes sociales el metaverso ¿no? pues imaginaros tratados que no es lo típico cuando tú las derechos humanos piensas en la tortura en los desaparecidos la protección a las mujeres la protección de los niños para que no haya tráfico de niños pero imagínate que haya tratados internacionales que protejan el metaverso que protejan la inteligencia artificial o sea que protejan a la población de consecuencias de inteligencia artificial ¿no? sería una una manera distinta de ver el problema ¿no? supongo que una ventaja que tenéis en los neuroderechos es que todavía no hay demasiado negocio detrás de ellos ¿no? entonces a la hora de regularlo igual es importante llegar a tiempo porque el peligro que le veo a esta estrategia es que en el momento que igual metas algo que afecta a Google que afecta a Facebook que afecta al gobierno de China tal que ahí ya de repente cae un veto y te quedas sin neuroderechos y sin regulación adicional bueno tenía Neuralink ahí vamos o Facebook en sí mismo sí no eso son son preocupaciones que tenemos que compartimos o sea el mundo no es perfecto y hay todos estos agentes que pueden que pueden oponerse por razones de todo tipo ¿no? pero por otro lado tampoco hay que descartar el el poder del grupo y del el consenso internacional el consenso entre organizaciones internacionales organizaciones de la sociedad civil yo creo que esto tiene muchísima fuerza de hecho hay los tratados internacionales para alguno de estos es muy digamos estimulante y como como se llegaron a probar o sea fue en otras palabras que se pueden cambiar las cosas que no están en una situación por lo menos me niego a pensar que no tenemos que reparar el mundo bueno por poner una nota positiva ahí en esa línea en Chile ya son una realidad a día de hoy y creo que este año iba a ir a por por lo mayor ¿no? sí eso ahí solo se refiere a lo que ha ocurrido en Chile donde el senado de la república con nuestra ayuda desde fuera decidió cambiar la constitución con una enmienda constitucional que protege a la actividad cerebral y la información procedente de ella entonces esto fue aprobado unánimamente por el senado a todos los partidos políticos el senado en Chile es la cámara más importante después la cámara de representantes el congreso de Chile lo aprobó también con unanimidad el presidente de Chile lo firmó había un consenso de todas las universidades los neurobiólogos la academia de ciencias y es un ejemplo muy bonito que por lo menos en un país resulta que está en una protección constitucional ahí en Chile hay un caso que me han comentado que van a denunciar una compañía de neurotecnología porque infringimiento de derechos humanos por el cambio de constitución en Chile será un juicio el primer juicio el primer pleito entonces pues en Chile si conocéis el país son muy echados para adelante pero están metidos también en intentar regular la inteligencia artificial las redes sociales y sería un ejemplo a seguir igual se podía hacer una cosa parecida de hecho estamos trabajando con Naciones Unidas porque están estudiando lo de Chile con mucho cuidado porque el secretario general se quiere involucrar en poner los derechos humanos al día ¿no? ¿y qué hay de nuestro gobierno? porque también le gusta ser punta de la en muchos asuntos sociales pues mira en España hay relativamente buenas noticias porque ahí está la Secretaría de Estado de Intervención Artificial que depende de la vicepresidenta Calviño del Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado la dirige Carmar Tigas y sacó a la luz después de una consulta ciudadana la Carta de Derechos Digitales que es una carta de declaración de intenciones que protege a la ciudadanía de abusos que vengan de tecnologías digitales y ahí se han incorporado estos medios de derechos de los que hablaba los han metido en la Carta de Derechos Digitales eso son buenas noticias ahora esta Carta de Derechos Digitales no es una ley no tiene vigor legal es simplemente una declaración de intenciones que puede resultar en leyes como en el caso de Chile pero bueno es un paso valiente yo creo no estamos tan lejos si no recuerdo mal en España bueno si no recuerdo mal no es una realidad si en Google digámoslo fácilmente si no te gustan los resultados que salen cuando pones tu nombre puedes pedir que quiten los links por ejemplo porque en España es un derecho que tenemos y en otros países no entonces bueno quiero decir que por eso los gobiernos particularmente los gobiernos socialistas que hemos tenido les suele gustar ir siempre un pasito por delante de otros países en cuanto a derechos sociales etcétera y bueno tener esperanza de que igual en lo que queda de gobierno pues igual entre esto también un problema con Europa es por ejemplo que Europa también ha sido no solo España la Comisión Europea ha sido líder en regular la protección de datos la famosa ley GDPR europea entonces a las compañías tecnológicas les ponen las multas de mil millones de euros por infringimiento de esta ley pero claro estas compañías están que bajarán mil veces más entonces lo pagan con la caldería que les queda y siguen haciendo lo mismo entonces esto no es un buen modelo me parece a mí o sea está bien que se haga pero esto no va a solucionar el problema si fuese un problema de derechos humanos y hubiese un tratamiento internacional el 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 Mark Zuckerberg cuando huele a fuera de Estados Unidos le pueden tener la aduana porque dice oiga usted está requerido por una causa por una cuestión de derechos humanos claro eso ya son palabras mayores ahí seguro que dejarían inmediatamente de romper la ley solo piensan un par de veces antes bueno porque hablando de aquí con el centro nuevo de neurociencias que van a montar en Madrid que tiene el objetivo de ser pionero internacional y tú crees que igual por ahí podríamos empezar a si está comentando Teresa la creación de un centro que se llama Spain Neurotech una red en realidad de neurotecnología que es una especie del proyecto de Brain de España que bueno lo anunció el presidente Sánchez la vicepresidenta de Calviño hace dos semanas con fondos europeos de construcción y en en como se daba colaboración con la comunidad de Madrid que pone también en sus propios fondos y la idea es crear una red con un nodo central y con nodos satélites que desarrollen neurotecnología en España como el proyecto de Brain de Estados Unidos pero con una diferencia que teniendo un nodo central que eso no ocurre en Estados Unidos que yo creo que es un error que el proyecto de Brain de Estados Unidos no se creó un nodo central porque hay ciertas cosas que solo se hacen en unión de muchas partes y claro este español que se sale adelante lo lógico es que lleva la bandera también de la ética y de los neudroderechos sería una manera en la que España podía ser pionera Europa porque la idea también es que este centro sea un centro europeo que Europa sea pionera no solo de cuestiones de regulación con leyes puras y duras sino también en abordajes quizá de derechos humanos a tecnologías No sé tenéis más preguntas vosotros si no estoy pensando en pasar un poco la voz al público que estoy seguro que tendrá ganas de preguntar cosas voy a pedir un favor son temas muy delicados estos que estamos tratando y seguro que todos cada uno de nosotros aquí tenemos una opinión súper sesuda sobre el tema intentemos que la sesión de preguntas sea verdaderamente de preguntas ¿vale? entonces el micro lo vais a tener a vuestra disposición si levantáis la mano pero procurad que lo que preguntéis sea una pregunta de verdad ¿ok? eso es un poco mi... ¿hay alguna pregunta por aquí? por aquí tenemos tenemos una pregunta Ángel no, no, no que ya te viene vasca tú perdón que bueno eso ha habido todo lo que se ha hablado felicito a todo el mundo yo tengo una curiosidad yo no creo en la yo puedo creer en la bondad del ser humano pero no creo en la bondad del capitalismo entonces me gustaría saber qué empresas están invirtiendo tantos miles de millones de dólares en estos proyectos porque no lo están haciendo gratis entonces ¿de qué manera esperan recuperar su inversión? me explico como en las farmacéuticas hay un tiempo que no se produce un medicamento porque un laboratorio tiene la exclusiva imaginemos que una empresa consigue la cura de Lela o de cualquier cosa y ya no es democrática porque ha invertido a cambio de que durante 30 años o los que sean tiene la exclusiva de poderla usar o bueno pero eso ha aplicado a cualquier faceta entonces me gustaría saber dentro de la privacidad que habrá qué oligopolios están invirtiendo su cartera en estas investigaciones pues evidentemente hay una una tensión entre las empresas que quieren sacar rédito económico y acaparar con todo lo que puedan y los valores humanísticos y de la que se deberían proteger y te voy a poner un ejemplo y cómo los derechos humanos pueden ser una solución no digo la única solución pero no es un problema resulta que hay un gen que predispone al cáncer de mama ¿no? 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 ¿cómo es el? ¿el PRCA? para este gen y te cobraban pues no sé 3.000 o 4.000 dólares por hacer preteras ¿no? y una chica que conozco una joven abogada su madre murió de cáncer de mama y puso un pleito a esta empresa diciendo que era su derecho humano saber si era positivo o negativo y que el test tenía que ser gratis y ganó el pleito fue al Tribunal Supremo de Estados Unidos ¿no? entonces es un ejemplo de cómo se puede utilizar los derechos humanos como una herramienta para proteger o por lo menos defender un poco la situación en frente al capitalismo desaforado ¿no? que ahí no es que hay ciertas reglas de juego que tienen que seguir vamos es un caso concreto entonces pero te lo digo porque estamos hablando precisamente de un marco de derechos humanos que pueda regular todo esto entonces hubiese ya legislación más concreta de derechos humanos pues claro cualquier empresa que quiera recuperar su inversión se tiene que ajustar a las reglas de juego y te daría también el ejemplo de las industrias farmacéuticas por ejemplo que hasta que llegaran las tecnológicas eran las industrias más grandes del mundo en beneficios y estas industrias tienen que jugar con las reglas de juego de la medicina tienen que seguir estrictamente las reglas éticas de la medicina porque es que si no no les aprueban los medicamentos y es un proceso muy trillado que igual es imperfecto porque es un poco burocrático y cuesta mucho dinero pero eso es un nivel de protección a la sociedad de manera que estas empresas no pueden ahí venderte lo que quieran ni por su propio beneficio sino tienen que hacerlo según las reglas de juego de la ética médica entonces imaginaros que haya una cosa parecida para la neurotecnología igual que hay un juramento hipocrático de los médicos y que las empresas biofarmáticos tienen que seguir pues que hay un juramento tecnocrático no solo los neurotecnólogos sino la gente que hace inteligencia cifra por ejemplo y tendrían un poco que seguir esa o sea tendrían que ser terapéuticos tendrían que haber fines terapéuticos y sin efectos secundarios que serían los negativos claro si o sea en el yo no me acuerdo de la facultad de medicina lo del juramento hipocrático que seguro que tú también lo lo juraste que eran son esencialmente tres principios un principio de beneficencia de hacer bien al paciente un principio de justicia tratar a todo el mundo igual no puede tratar un paciente de sí y otro y otro no y luego el de uno muy importante el de dignidad que es tratar a las personas a los pacientes como como seres humanos y no como como un objeto entonces imaginaos trasladar estos principios por ejemplo a la tecnología que todos los ingenieros que que se licencien en esto tendrían que tener un juramento de estos tecnocráticos no no sé cómo sí que curas hacer el bien eso a mí me parece muy pertinente y me gustaría matizar una cosita un poco al hilo del tema de las farmacéuticas muchas veces pensamos que eso o malo o bueno las farmacéuticas lo peor del mundo se lucran de nuestra enfermedad vamos con el tema de la COVID se han forrado con las vacunas bla 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 sí que es verdad que evidentemente ha habido mucha mala praxis en la industria farmacéutica que mueve miles de millones de euros que es una de las más potentes del mundo y todo esto pero también hay una parte que de la industria farmacéutica y lo digo desde una organización que trabaja por el derecho a la salud en contextos empobrecidos son las mayores donantes de medicamentos para para enfermedades desatendidas y enfermedades de la pobreza por encima de muchos gobiernos y de muchas organizaciones entonces sí que hay un aspecto oscuro de las farmacéuticas pero también hay un aspecto positivo en el avance en encontrar nuevos medicamentos para enfermedades que antes no había o sea yo creo que en el avance médico y también en que son grandes donantes de medicamentos en contextos en los que el acceso a la salud no está garantizado entonces bueno creo que es importante matizar eso también ¿Tú lo has visto en África eso? Sí hace poco estuve en Togo que es un país que está en el top 15 de los países más pobres del planeta y allí bueno pues el 80% de la población no tiene acceso a agua potable la mortalidad infantil es muy grande debido a la malaria hay muchísimas enfermedades endémicas que se podrían tratar con un simple antibiótico que podemos comprar aquí en la farmacia para tratar unas anginas y allí la gente no puede acceder a ello y se muere o sufre de enfermedades horribles porque no pueden acceder al tratamiento y los dispensarios de los hospitales y de los ambulatorios están vacíos y la gente compra las pastillas por unidades porque no hay básicamente y el gobierno tampoco lo garantiza porque es un gobierno autoritario entonces claro en ese contexto que haya organizaciones en ánimo de lucro ONGs y otras organizaciones como a nivel mucho más grande que decimos que nada que ver pero yo que sé Billy y Melita y AIDS Foundation por ejemplo que son también grandes donantes en combatir enfermedades olvidadas enfermedades de la pobreza y farmacéuticas que también donan pues todo eso ayuda muchas veces tenemos una imagen un poco demoníaca pero también están ayudando y haciendo cosas por un acceso igualitario a la salud y por el avance y el desarrollo de las personas y bueno ahí también hay que matizar siempre un poco cuando hablamos de estas cosas Yo voy a darle una vuelta a más y voy a elevarla mayor no quiero defender no creo que entendáis que defiende el capitalismo el transat pero también tiene sus partes buenas y con el COVID hemos visto que tenemos una crisis mundial y existe para ciertas empresas la oportunidad de hacerse rica la vacuna que honestamente nos ha sacado del pozo dudo muchísimo que hubiese llegado a ser real si no hubiese un negocio detrás y es un detalle a tener en cuenta que también dice mucho de nuestros gobiernos yo que soy científico tengo la suerte de que mis proyectos estén más o menos financiados pero también soy consciente de que el dinero que nosotros podemos manejar para sacar adelante nuestros proyectos estamos hablando de que es el 0,01% de lo que maneja Pfizer para sacar una vacuna entonces dudo mucho que si Pfizer no hubiese estado detrás como farmacéutica que los gobiernos bien sea el americano el español el que sea que hubiesen puesto todo lo necesario para sacar una vacuna en un plazo tan corto y sacarnos del pozo del que nos sacaron entonces son cosas delicadas y muchas veces tendemos a la de a la hora de decir farmacéutica mala capitalismo horrible tal vivimos en un mundo muy complejo y yo procuro no sé ser respetuoso a la hora de de valorar cosas rápido porque si y no o sea también el esto mismo si en la carrera se ha de encontrar la vacuna bien o sea al final el agua potable las vacunas son las que yo creo que acelerado el progreso de la humanidad porque han evitado que mueran millones de personas y hemos ido avanzando y encontrar una vacuna tan rápida ha estado muy bien pero lo que creo que ha sido un error ha sido que haya habido un acceso que no ha sido equitativo incluso a las vacunas y que no ha habido una liberalización de las patentes una vez se haya descubierto que esa vacuna es efectiva porque si hubiese habido una liberalización de las patentes muchísimos laboratorios de muchísimos países podrían haber producido sus propias vacunas y podrían haber vacunado mucho antes a toda su población y esto lo hemos visto en África subsahariana por ejemplo hay muchísimos laboratorios muchas veces pensamos en África como uno como si no es un único país y dos como si no tuviese las herramientas para hacerse ellas y ellos mismos sus cosas y hay muchísimos laboratorios punteros en África que podrían haber producido las vacunas mucho antes sin necesidad de haber dependido del fondo COVAX para que llegasen remesas de vacunas de Francia de Estados Unidos de China de donde fuese un poco como las sobras de leftovers de las vacunas que nos estábamos poniendo los ricos aquí entonces bueno ahí ahí vuelven a entrar los derechos humanos ahí entran los derechos humanos y la justicia social y el acceso equitativo a la salud ¿hay alguna pregunta más del público? llevamos acá he visto antes la detrás del todo pero después para allá ¿quién lleva? uy ah vale tenías el micrófono ah y antes eras tú vale entonces te dejo bueno en primer lugar agradecer todas las exposiciones que habéis hecho me parecen espectaculares habéis hablado especialmente Rafael de la posibilidad más o menos próxima de manipular el cerebro humano oímos hablar a los expertos psiquiatras psicólogos etcétera que hay una serie de personas que cometen una serie de delitos y que por muchos años que pasen en la cárcel o por muchos tratamientos que se les quieran dar cuando salgan van a reincidir no son recuperables me gustaría saber vuestra opinión desde el punto de derecho desde el punto de vista de los derechos humanos ¿qué os parecería el poder manipular el cerebro de estas personas para que no vuelvan a delinquir bajo una tutela judicial médica profesional como sea ¿qué os parecería? gracias se lo paso aquí al aire que bueno es un tema que hablamos ayer nos empieza dale tú a ver nosotros bueno desde el punto de vista médico nosotros cuando no sé si que atraio pero cuando hay patologías psiquiátricas que se consideran enfermedades y es una patología establecida y si ya está diagnosticado tú ahí ya puedes empezar con cualquier tratamiento que tú quieras ¿no? y luego hay una serie de personalidades que ahí están en el límite y hay situaciones que están en el limbo entonces si nosotros tenemos o sea nosotros aplicamos medicación en los pacientes que tienen enfermedades mentales y ahí a nivel legislativo no hay ningún problema eso es así entonces en cuanto a la neurotecnología lo que yo le decía a Rafa es que yo creo que hay que hacer lo mismo es decir esta persona que tú planteas que tú crees que va a reincidir está enferma entonces si decidimos que tiene una enfermedad podemos aplicarla a la neurotecnología entonces ahí estamos dentro del marco ético y moral o no hace falta decir que esa persona tiene una enfermedad y en ese rango de lo normal y lo patológico esos que están entre medios ahí la neurotecnología también podría entrar o sea yo creo que es es un tema ético y moral puro y duro y es evidente que hay personas que tienen tendencias violentas que están libres ¿no? y que la neurotecnología lo que tú decías ahí Rafa podría detectarlas pero no sé si sería del todo ético si tú no sabes que o si tú no das a la persona como enferma estaría bien manipularla es que no o sea evidentemente yo no quiero que delinca y yo no quiero que cometa un mal pero no sé pero si es una persona lúcida también podría entrar ahí el tema del consentimiento ¿no? el propio sitio de paciente si yo tengo una enfermedad yo puedo elegir no tratármela asumir unas consecuencias si me dicen que tengo una enfermedad que me va a llevar a que me muera pero yo decido que no me la quiero tratar yo asumo unas consecuencias eso sí pero ahí tú estás en tu sano juicio claro por eso por eso decía una persona que esté lúcida que no se dice el psiquiatra del diagnóstico de que el paciente está en su sano juicio para tomar sus propias decisiones entonces esta persona que creemos que al salir de la cárcel puede volver a reincidir está en su sano juicio yo lo consideraría como un problema médico es un problema yo lo que haría bueno también hablando ayer con Eire es quizá abrir un poco la medicina metiendo en medicina ciertas cosas que no están ahora no se ven como problemas médicos y yo creo que cuanto más entendamos el cerebro más vamos a tener que hacer esto porque muchos de esos comportamientos delictivos o penales o de violencia que estaban antes de erradicar las guerras pues vamos a entender perfectamente por qué ocurre y cómo no vamos a intentar hacer algo porque para proteger a la misma persona igual que protegemos a los esquizofrénicos que quieren suicidar o a los que están depresivos de depresiones profundas que está autorizado entrar en su cerebro estimularles incluso darles electroshock incluso hoy todavía se da electroshock para evitar que se suiciden para protegerles pero claro ahí es lo que dice el Eire que hay un hay una zona gris que dice bueno esto es una ¿quién decide que una persona es enferma no? es mentalmente el psiquiatra sí pero los psiquiatras tienen unas discusiones enormes por ejemplo la esquizofrenia tienes los esquizofrénicos y luego la personalidad esquizoide los esquizofrénicos claros pues es el 1% de la población pero personalidad esquizoide pues ya estamos dando 5% 6% de la población y ahí donde cortas hay algunos que son más normales otros que son más anormales pero tiene que ser una decisión además que puede cambiar también con el tiempo una decisión poco basada en el conocimiento que tienes del problema es que igual hay que crear una nueva escala métrica que pueda regular esa escala de grises para poder aplicar las neurotecnologías porque yo creo que os he hecho una pregunta muy interesante o sea si sabemos que una persona va a volver a cometer ¿no? un asesinato o es muy probable que lo haga es que habría que pararlo y todos sabemos que lo tenemos que hacer pero ¿podemos entrar en esa mente para hacerlo? es que no sé es una pregunta abierta no cabe duda no sé bueno el tiempo se nos está yendo de las manos y había un par de preguntas ahí detrás ¿no? había más por ahí atrás teníamos una pregunta ¿basta tú? hola ah tiene el micrófono ya sí vale hola primero un placer sobre todo no es por despreciar a los demás pero a Rafael y usted me parece vamos un plazo tenerle muchas gracias yo quería a ver verdaderamente la reflexión que tengo ya a mí no me preocupa lo que hagan los grandes oligopolios porque están muy muy legislados o ya sabemos lo que se espera de ellos yo la gran pregunta es en aras de la seguridad nacional hasta qué punto los estados dentro de estados democráticos ya pasado por el COVID pueden anular derechos humanos y creo que eso está unido a invasión de datos seguridad tú quién eres y con el tema y uno con el tema de del terrorismo islámico etc etc que ya ha pasado que se están cortando en aras de la seguridad nacional entonces a mí me preocupa verdaderamente la legislación de estados democráticos que se tomen esas libertades ¿no? de cortar derechos humanos en aras de el beneficio o la seguridad nacional de cada país muchas gracias bueno esa es una pregunta también muy muy seria pero precisamente esta mañana con un grupo de Aranzadi estamos hablando de la convención de Ginebra y para eso están las naciones unidades y las convenciones internacionales hay ciertas cosas ciertas reglas que están por encima de los estados y el mundo no es perfecto pero se respetan en gran medida entonces si hubiesen derechos humanos que protejan por ejemplo la intimidad mental de las personas y un estado democrático ha firmado ese convenio pues sería imposible que se saltase hacia la torera ese convenio por cuestiones de seguridad nacional hubiera consecuencias muy serias igual que ha habido tratados internacionales que regulan las armas químicas las armas biológicas las armas atómicas yo creo la energía atómica puede ser un ejemplo a seguir para las nuevas tecnologías fue las Naciones Unidas bueno es una historia muy bonita porque todo empieza con los mismos físicos que hicieron la bomba atómica el proyecto Manhattan que era precisamente de la Columbia el edificio al lado donde trabajo yo es donde empezó el proyecto Manhattan por eso se llama Manhattan empezó allí en la isla de Manhattan y fueron los mismos físicos los primeros en dar la tabarra a las Naciones Unidas para regular la energía atómica y a través de su lobbying ¿cómo se dice lobbying? creo que se tiene ¿no? pues a través de su lobbying fue el presidente Eisenhower hizo un discurso en las Naciones Unidas poniendo en evidencia que oiga aquí o regulamos esto o se acaba el mundo ¿no? y se creó la agencia de energía atómica en Viena que ha regulado la energía atómica por usos pacíficos y militares desde entonces crucemos los dedos sin ningún fallo ¿no? entonces esto puede ser un modelo a seguir con tecnologías que pueden tener tanta importancia como cambiar la esencia del ser humano a través de implantes cerebrales ¿no? entonces si tienes un convenio de esto lo ha firmado en Naciones Unidas y lo ha firmado tu país pues no tú no puedes si un país democrático ahora empieza a utilizar armas biológicas nucleares saltándose estos convenios bueno es un es un problema cogidísimo para este país ¿no? tenemos un ejemplo ahora mismo que está ocurriendo en España súper mundano pero que creo que nos puede servir para debatir esto según leí en las noticias ayer han debido de regular que a partir del año que vienen los coches tengan que poner una camarita para vigilar si te estás quedando dormido utilizando viendo cuántas veces estás parpadeando e inteligencia artificial ¿no? entonces parece que eso rompe digamos o sea traspasa barreras que el derecho digamos nos protege tú no puedes tener una cámara conectada a internet apuntándome a la cara todo el santo día cada vez que conduzco pero como bien decía ella por el bien común de que nadie se quede dormido y aparte de tener un accidente el mismo mate a alguien o provoque un accidente a alguien más y no sé me pareció curioso porque no era una noticia muy importante me parecía que tenía un montón de migas ¿a ti que te parece bien o mal? pues que no y entramos ahí ¿no? de que me parece bien o mal y tampoco lo tengo claro yo tampoco tampoco lo tengo claro yo tampoco lo sé yo diría que me parecería bien siempre y cuando estuviera bien regulado o sea que la grabación que están haciendo de mi cara se quedaba en mi móvil y punto pelota y de ahí no salía ¿no? pero claro que va a ser posible podría un límite podría un límite si tú tienes una enfermedad diagnosticada que sabes que te va a provocar más onolencia de la debida o estás con medicación sedante por ejemplo o tienes un síndrome de amnina del sueño mal controlada y tienes onolencia diurna es una especie para regularlo en estos casos podría estar más justificado yo creo éticamente pero es que parece que el año que viene todos los coches salen con eso ya del concesionario pero eso es como que nadie sabe muy bien cómo pero han cogido una carretera de al lado y de repente punto todo coche que compres lo va a tener y dices ¿de dónde está mi derecho a la privatidad? bueno porque la cantidad de llamadas de teléfono que hacemos o que estamos haciendo cosas en el coche ¿no? así bueno en fin está claro que el debate se entiende las voces tal nos estamos ya pasando un poco del tiempo pero tengo aquí una pregunta esperando hace un montón y el chico de verde allí también y todo llega un poquito más tarde lo siento y si os parece hacemos procuramos que sean cortitas y lo dejamos ya porque la gente tendrá cosas que hacer hola oye es para un par de preguntas para Rafa una yo le he escuchado este ejemplo de para conocer cómo funciona un cerebro como si fuera una pantalla se empezó conociendo no sé cómo se activa o no se activa un píxel y entonces decíamos oye a través de un píxel uno no puede entender de qué va la película ¿verdad? entonces el proyecto Blink que ya lleva más o menos la mitad de su recorrido desde el año 10 y desde el 13 bueno pues se ha ido desarrollando ahora ¿cuántos píxeles se estarían encendiendo en esa pantalla? eso una y la segunda sería si nos puede dar algunos ejemplos de la frontera del conocimiento ahora mismo bueno dentro del proyecto el año pasado se publicó un paper que miraban un millón de neuronas a la vez en el cerebro de un ratón entonces esto que estás comentando tiene que ver con el problema del cuello y botella fundamental de la neurobiología es que los métodos que teníamos antiguamente solo nos permitían estudiar las neuronas de una en una y es exactamente como dices que es como intentar ver una pantalla de televisión si solo puedes ver los píxeles de una en una pues nunca te vas a enterar entonces en el cerebro de un ratón tiene 100 millones de neuronas pero se ha conseguido registrar a la vez un millón o sea que no son todos los píxeles de la pantalla pero no está mal es el 1% en animales más simples por ejemplo la hidra que la estudiamos en el laboratorio hemos conseguido verlos ya todos pero tiene solamente 300 a 600 neuronas entonces hay animales ya donde puedes ver la actividad de todo el cerebro por primera vez de todo el sistema nervioso desde hace eso desde hace 5 años 6 años fronteras de conocimiento en neurociencia está todo por descubrir pero te pongo una cosa que me interesa a mi muchísimo que es un pensamiento cuando tú tienes un pensamiento que ocurre en tu cerebro que es eso tiene que ser una cosa física física química y si pudieras entender que es un pensamiento pues es como un ladrillo con lo que puedes empezar a entender como funciona la mente humana porque está todo basado en pensamientos en ideas entonces eso es un ejemplo pero de muchos que es una memoria que es como es la percepción como lo último que te haya sorprendido así desde no sé de lo que se haya descubierto o de lo que se haya desarrollado ahora bueno una de las cosas que me tiene con la boca abierta es en la corteza entorrinal que está comunicada con el hipocampo hay unas células que triangulan el espacio en hexágonos es una cosa totalmente increíble y lo llaman las células GRID ¿cómo se dice? GRID red células redes a los dos nólogos que lo descubrieron el matrimonio de Mozart les dieron el premio Nobel que hace ya recién pero prestamos todavía los nervios nervios con la boca abierta porque es como si tuviesen un GPS en el cerebro que está mapeando todo el espacio de manera que calcula aunque yo no lo sepa está calculando exactamente a qué distancia estás tú a qué distancia está el señor de rojo pero con una exactitud increíble y lo que es más me parece más alucinante es que tú cambias al ratón o a la rata de un espacio a otro por ejemplo de aquí al salón de fuera o a la terraza y del bar y se cambia el mapeo de una manera inmediata y lo hacemos y no se saben muy bien cómo utilizamos toda esta información de hecho es lo que te digo que creo que tenemos más información que la que sabemos que tenemos ¿qué crees que vas a afrontar con el tema que puedes acertar lo que vas a hacer con todas las dudas que se manifiestan permanente en cada minuto sobre los descubrimientos que hacéis me parece una teoría del todo de Sagan y Hawking que parecía que se podía saber y al final no sabes nada y yo la sensación que tengo es que con todos los estudios que hacéis y el esfuerzo que hacéis mundial pero me da me da la sensación que cada vez aparecen más indógnitas que respuestas de acuerdo pues quizá si te parece ¿se es la última? no, me tengo un chico ahí para que no os coléis por favor bueno pues una respuesta muy breve ¿por qué somos tan optimistas que vamos a solucionar el cerebro? porque tú miras hacia atrás a la ciencia el pasado predice el futuro y eso por eso en Arantadi estudiamos la historia que es tan importante y tú ves el progreso de la ciencia es inexorable y sobre todo la medicina en los últimos 200 años la medicina que es la ciencia aplicada al cuerpo humano ha ido parte por parte del cuerpo hombre y no digo que lo hemos machacado hay muchísimas enfermedades pero es muy impresionante yo cuando estudié la carrera la mayor parte de los cánceres eran mortales y ahora la mayor parte de los cánceres se curan no está mal en 30 años entonces yo creo que antes o después ¿por qué no vamos a tener el cerebro es otro órgano del cuerpo y eso no te puedo decir cuándo ni cómo pero un poco tenemos los médicos y los científicos un poco el empuje de los que han venido detrás y de los que van a venir en el futuro bueno yo quería lanzar al aire una pregunta tal vez más desde la perspectiva de las humanidades que como jurista me toca puede que más relacionada con la sociología o la filosofía y quería preguntaros que sabiendo que tanto la tecnología como el progreso social y humano están avanzando progresando de forma paralela hasta qué punto creéis que la intervención sobre los impulsos neuronales y el control sobre los pensamientos de las personas pueden llevarnos a un proceso social de deshumanización porque estamos hablando de la evolución de la humanidad pero si comenzamos a controlar cada vez más nuestro propio cerebro eso nos deshumanizaría y también quería preguntaros sobre todo qué pensáis a los científicos creéis que esta consecuencia social de deshumanización puede ser real desde el punto de vista científico bueno dale tú Teresa ¿qué opinas tú de esto? bueno yo creo que eso va un poco por uno de los derechos de los que hablaba Rafa el derecho a la identidad ¿no? a tu yo cada uno somos un yo y eso no se puede perturbar es muy difícil de contestar yo creo que es un poco como todo pero si realmente nos aferramos a los derechos que se están proponiendo y seguimos con un avance pero que no ataque a los derechos personales de cada uno pues no se tendría que llegar a una deshumanización ¿no? pero exacto los los nuevos derechos humanos pueden proteger el ser humano de una manera más fuerte y distinta a lo que se ha hecho hasta ahora y los derechos humanos definen mejor que cualquier otro documento qué es un ser humano entonces yo creo que por eso yo creo que es tan importante ¿no? porque se puede podemos decir entre todos qué tipo de ser humano queremos ser y eso lo dejamos escrito y en vez de ir así a ciegas hacia el futuro decimos no, no este es el futuro esto es lo que queremos preservar y que la gente desarrolle la tecnología que quiera siempre que se siga estas pautas ¿no? si, estás tocando justo lo que yo iba lo que yo iba a atacar que es que aunque me voy a meter en camisas de once varas porque no es mi campo yo soy científico ingeniero y tal pero todo menos demasiado humanista más allá de un aficionado de las humanidades yo creo que la deshumanización pasa primero por la definición de lo que es la humanidad y lo que es el ser humano entonces ahí ya es donde pasamos a palabras mayores y habría que hablar pues ya con filósofos etcétera pero si no me equivoco la carta de los derechos humanos también delimita un poquito este concepto y ahí es donde pasaríamos a definir ya para hablar de transhumanismo primero hay que definir bien el humanismo para saber dónde está el límite cuando construimos los primeros aviones el ser humano fue capaz de volar yo que sé quizás por aquellas no lo sé pero quizás por aquellas tenían el mismo debate pues lo de siempre estamos jugando a ser dioses o tal no lo sé pero bueno eso es lo que me venía a mí a la cabeza yo volvería un poco a lo que hemos comentado antes o sea el integrar el integrar perspectivas de una forma transversal o sea el integrar a los avances científicos que se nos plantean hoy en día pues las ciencias sociales y humanas o sea yo creo que tienen que estar ahí como pues como garantes un poco de que esa tecnología se va a utilizar bien creo que puede ser un arma de doble filo sí creo que podemos ir hacia una deshumanización puede ser pero igual podemos ir también a una gestión mucho más amplia y diversa de lo que de lo que somos como como especie o como entes habitantes de planeta hoy en día o sea con la globalización estamos en una sociedad donde vemos que hay muchas cosas que se han convertido en líquidas pero también las identidades son muy poliédricas las identidades ya no están localizadas en un mismo sitio están deslocalizadas eso puede ser malo puede haber una pérdida de identidad de lo que somos sí pero también puede haber un nuevo amplio un nuevo abanico de oportunidades de cómo nos definimos y cómo estamos interconectados con personas que igual no están aquí con nosotros ahora mismo pero igual están a miles de kilómetros igual compartimos con esas personas partes fragmentos de nuestra propia identidad y nos podemos coordinar otra vez volviendo un poco yo barriendo un poco para casa para Aranzadi como organizaciones de la sociedad civil locales pero también a nivel global que podamos unirnos para luchar por causas comunes entonces yo creo que hay hay amenazas pero hay muchas oportunidades también de cómo redefinirnos mira tenemos una última pregunta prometida y no quiero dejar a nadie sin la oportunidad cortita puede ser sí y cerramos ya y a menos cuarto nos vamos todos a cenar prometido siempre que se habla de tecnología siempre salen los derechos humanos pero también qué obligaciones tenemos porque siempre hay muchas limitaciones entonces ¿qué papel jugaremos nosotros? Pues una solución Aranzadi el trabajar juntos en Ausulana como lo hacéis aquí abordar los problemas intentar solucionarlos entre todos y de hecho me parece muy bonito que hagamos esto aquí hoy porque Aranzadi cumple 70 años y empezó aquí en este sitio 75 en el 47 sí cumple bueno de hecho la primera sede de Aranzadi estaba aquí en el Museo de San Telmo y la vinculación con San Telmo es vamos desde entonces espectacular pero bueno sí yo creo que al final es eso la sociedad civil nos tenemos que organizar y generar ese espíritu crítico y de conocimiento pero siempre apoyándonos mutuamente pero con un como con un control de lo que se va haciendo porque al final nos afecta como sociedad yo creo que una sociedad comprometida con espíritu crítico y organizada y activa es la que realmente puede ser garante de cómo de cómo cogemos esta responsabilidad de entre los nuevos agentes que se van dando estas obligaciones que tenemos a mí siempre me sorprende el poder que tiene el grupo un grupo bien organizado no hay nada que se le ningún obstáculo que no pueda resolver y eso lo he aprendido en las ausolanas de Aranzadi y encontrando los huesos de la andía por ejemplo que pareció una cosa imposible que no dábamos un duro por la y fue a base de trabajo duro en grupo y al final lo consigues yo creo que eso es una lección que se puede trasladar a la sociedad que no estas cosas que me dan miedo y parecen imposibles pues que no no que empiezas y eso un poco volviendo a lo que has dicho tú miremos lo que hemos hecho en el pasado si volvemos a las sociedades prehistóricas de personas cazadoras recolectoras el grupo ahí tenía muchísima importancia y eso también en Aranzadi seguro igual hay algún prehistoriador por aquí perdido que puede aportar algo pero pero sí siempre ha estado ahí y yo creo que siempre tiene que estar esto es un valor ya lo comento también para acabar como como foráneo que vengo aquí que tenéis en esta sociedad que es maravilloso lo de la usolana la capacidad de organizarlos y trabajar en grupo de una manera desinteresada me parece un modelo a seguir a copiar bueno pues para cerrar yo tengo pensada una pequeña cuatro palabras para dejaros con una reflexión que lo he usado en algún otro evento así que perdonadme si me los quedáis escuchando repetido pero estamos hablando de revoluciones tecnológicas y pensando en revoluciones tecnológicas pues miro para atrás miramos para atrás y nuestros bisabuelos conocieron el telégrafo la llegada del telégrafo a nuestras vidas la capacidad de comunicarnos a distancia imaginaros lo que era aquello para ellos nuestros abuelos vieron la radio la llegada del teléfono a nuestras casas mis padres yo ahora tengo 40 años pues mis padres tener 70 y tantos vieron la llegada del ser humano a la luna por no hablar de la televisión yo mi generación hemos visto la llegada de internet y sabéis cómo ha cambiado nuestras vidas cuando miro a mis sobrinas que han nacido ya con internet en casa pienso en qué revolución han visto ellas y me doy cuenta de que Instagram no es una revolución tecnológica ¿entendéis? algo tiene que llegar que les dé la vuelta al mundo en el que viven a 180 grados para que sus hijos sean completamente diferentes a ellos no lo sé yo personalmente creo que por aquí pueden ir los tiros sea como sea hoy habéis tenido la oportunidad de ver un cachito o de escuchar un cachito de lo que parece que está por venir espero que hayáis aprendido algo espero que os lo hayáis pasado bien que os vayáis con cosas para las que pensar mañana y 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 gracias porque